Mi primera sensación para Guntiñana, bueno yo tengo muchas sensaciones para este año para Guntiñana, poder jugar contra Guntiñana, me gustaría jugar con ellos, la verdad que yo quiero un resultado que va apostado con Guntiñana, bien la verdad que me gusta jugar con Guntiñana, quiero el resultado con Guntiñana. Yo mi trayectoria de jugador, yo jugaba Fragabé dos años del Piñalba, mi primer año del Piñalba, de Fragabé dos años, bueno el año pasado yo jugaba con Zaidín, este año me llamaba para Guntiñana, yo tengo muchas sensaciones para ellos, para jugar con ellos. Bueno yo soy un jugador delantero extremo, yo puedo jugar los delanteros puntos, los delanteros, yo puedo jugar con el equipo, yo puedo ayudar al equipo, puedo jugar tranquilo, puedo marcar, ayudar al equipo bien. Bueno lo afrontamos bien con los amistosos, lo afrontamos bien, está perfecto, todos los jugamos, está perfecto, la verdad que vamos a jugar una temporada que va a llegar muy alto, muy nivel, alto nivel. Bien esta temporada, mi nivel con este equipo de Guntiñana, tengo unas ganas para llegar a un nivel para subir con Guntiñana, la verdad que quiere un resultado muy buena, muy buena con Guntiñana. Este año yo creo que va a tener unos resultados muy positivos, muy buena, Guntiñana va a seguir para jugar el fútbol, para el año que viene al tercero para jugar.